... Con motivo de la festividad de San Francisco de Asís, onomástica del Jefe del Estado, se celebra en el pardo y en el cuartel del Regimiento de la Guardia de Su Excelencia una solemne misa de campaña. Fue oficiada por el capellán del Regimiento que pronunció una elocuente plática. Asistieron con el Generalísimo y su esposa, los ministros del Ejército, Marina, Aire, Gobernación, Industria, Secretario General del Movimiento y Subsecretario de la Presidencia. Franco recibe la felicitación de todos los presentes, que se suman a los muchos mensajes recibidos de toda España y del extranjero. También la población del pardo tributa expresivas muestras de afecto al Jefe del Estado. A continuación se efectúa un brillante desfile del Regimiento al mando del Coronel Gómez Avellaneda. Desde la tribuna levantada al efecto, Franco y su esposa contemplan la marcial parada, que cierra dignamente los actos celebrados con motivo de la fiesta onomástica de su excelencia. Gracias. 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 Gracias.